Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belé. Ya ha empezado la primavera, así que ya ha empezado el tiempo de comernos un rico helado. Así que aprovechando estas fechas en las que estamos inundados de huevos de pascua, vamos a hacer un delicioso helado de mini huevos de pascua de chocolate. Queda súper rico, es muy rapidito de hacer y por supuesto no vamos a necesitar heladera. Y no hay nada mejor como un buen helado casero hecho en casa. Así que vamos a ver cómo hacer esta delicia y los ingredientes que necesitamos. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Nata o crema para batir, leche condensada, cacao puro en polvo sin azúcar, esencia o pasta de vainilla, mini huevos de pascua de chocolate. Y ya sabéis, más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es coger un bol y vamos a montar la nata o crema para batir. Debe de estar fría y al menos debe ser con un 35% de materia grasa. Una vez que esté montada la reservamos. Por otro lado vamos a coger otro bol y vamos a poner la leche condensada. La leche condensada hará que el helado nos quede súper cremoso y no se nos cristalice. Le añadiremos también la esencia o pasta de vainilla y el cacao puro en polvo sin azúcar. Que previamente lo vamos a tamizar para que no se nos quede un polvo fino y evitar todas estas bolitas que luego será muy difícil que desaparezcan de la mezcla. Así que por eso lo mejor es tamizarlo. Lo batiremos todo muy bien hasta que se integre. Nos tiene que quedar una mezcla como esta que veis. Ahora el siguiente paso será coger la nata que ya teníamos montada y la vamos a ir añadiendo poco a poco y con movimientos envolventes. Si te has punto es 밑. Si te ha gustado el siguiente paso. Ya ha gustado. ¡Suscríbete! 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 Nos tiene que quedar una mezcla como esta que veis Que os aseguro que está para comérsela a cucharadas A continuación le vamos a echar los huevos de pascua En esta ocasión he elegido estos que son muy pequeñitos y tienen tres texturas El centro es un chocolate con leche Luego tiene una capa de chocolate negro Y la última capa que es la que imita a la cáscara del huevo Que le da un toque muy crujiente Así que vamos a partirlos en trocitos y los vamos a añadir a nuestro helado Y la cantidad pues es un poco a gusto Yo le he echado alrededor de unos 200 gramos Pero podéis echarle más o menos cantidad Eso ya depende de vosotros Una vez que ya estén troceados los vamos a echar a la mezcla Lo removemos muy bien para que se integren Y ya tendríamos listo el helado Solo faltaría congelarlo Me ha salido aproximadamente 2,5 litros de helado Así que lo voy a echar en un tupper de esa capacidad Normalmente siempre uso este tipo de tupper que son aptos para congelado Para meter los helados Ya que me parecen súper cómodos Porque no son muy grandes Y no me ocupan muchísimo espacio en el congelador Lo colocamos un poco por encima Y vamos a decorar la superficie Vamos a echarle unos huevos más troceados Y algunos enteros Y una vez que ya lo tengamos decorado Este será su aspecto Vamos a ponerle la tapa al tupper Y lo vamos a congelar entre 6 u 8 horas Cuando ya esté congelado Ya lo tendremos listo Para sacarnos unas bolitas Y deleitarnos con este rico helado A mí el helado me pierde Y si es un helado casero Ya ni os cuento Si os gusta el chocolate No podéis dejar de probarlo Porque está delicioso Eso sí, sacarlo unos minutos antes De intentar sacar las bolas Porque como podéis ver A mí me ha costado un pelín de trabajo Pero si os acordáis de sacarlo 10-15 minutos antes del congelador Podréis sacarla sin problema Y os aseguro que no queda nada cristalizado Y queda con una cremosidad increíble Bueno amigos Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Manita arriba Suscribiros todos aquellos Que aún no lo hayáis hecho Que es gratis Activar la campanita Para que así cuando suba un nuevo vídeo Recibáis una notificación Y si podéis Compartidlo en vuestras redes sociales Porque eso me ayuda mucho Mil gracias por estar ahí Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!